bienvenidos a la clave en su edición del 29 de agosto del 2022 iniciamos este espacio informativo como siempre les recordamos que se suscriban a nuestro canal de youtube nos encuentran como canal armonía tv y no olvide activar la campanita de notificaciones se ha convertido en una práctica muy común las amenazas de bombas en las instituciones públicas en esta ocasión los funcionarios del edificio de la corte de justicia del guayas en guayaquil fueron evacuados la mañana de este lunes 29 de agosto debido a una amenaza de bomba que recibieron en sus correos la dirección provincial del consejo de la judicatura señaló en su cuenta de twitter que agentes del grupo de intervención y rescate recorrerían el edificio alrededor de las 10 y 40 para constatar si existe o no algún explosivo los colaboradores abandonaron el complejo judicial luego que en un correo se indicó que existían dos bombas en las instalaciones la bomba va de parte de los chamos se indicó en el mensaje la alcaldesa de guayaquil cintia viteri ratificó su compromiso de seguir trabajando en materia de seguridad por la ciudad al ser cuestionada por la supuesta presencia de expendedores de droga en las afueras de instituciones escolares y la delincuencia generalizada en la urbe escuchemos sus declaraciones bueno nosotros hemos tomado acciones por esta situación que le corresponde al estado central exclusivamente según la constitución desde el 2019 cuando firmamos el primer convenio con entonces ministra roma desde ahí el municipio de guayaquil ha destinado y ahora podemos hacer las cuentas completas 50 millones en principio y 100 hasta ahora 100 por qué porque le sumamos las empresas de seguridad en grandes contratos para proteger zonas específicas de la ciudad de guayaquil y todo lo que le hemos proporcionado a la policía en este momento ustedes que estamos colocando 15.000 cámaras adicionales en 3.750 puntos con reconocimiento con inteligencia artificial todo eso es material que tú le das al que debe combatir la delincuencia si nosotros somos el único municipio prácticamente que hace eso que le da a la policía y al gobierno lo que el gobierno debería dar a nosotros entonces nosotros también esperamos empezar a ver los resultados porque ya lo único que nos faltaría es que los señores directores, secretarios, concejales se suban a las patrullas y empiecen a hacer ellos el patrullaje cosa que no está prohibido de otra manera yo les pediré ok entonces déjenme a mí dirigir los operativos pero eso me va a decir con razón que no porque está prohibido por la ley y la constitución más de lo que estamos haciendo tomando recursos que son de los guayaquileños para poder brindarse con la policía y darle en qué andar qué comer dónde dormir rehabilitarle el guardel modelo el sistema ampliado de seguridad de cámaras somos la ciudad que más cámaras tiene no a nivel nacional sino regional y estamos comparadas con ciudades más grandes del mundo porque las 15 mil con lo cual se hacen 17 porque ya teníamos 2000 se le suman 24 mil más rodantes en transporte público taxis y metro el coordinador de la bancada del acuerdo nacional juan fernando flores manifestó que entre 12 y 15 horas se estima que dure el juicio político a los miembros del consejo de la judicatura que iniciará este miércoles a las 7 de la noche escuchemos en el tema interno nuestra ley establece que una vez que se toma la definición inicia el proceso de convocatoria 72 horas después hasta que se cerró la sesión y se inició el proceso de notificación de la resolución tomada corren las 72 horas por lo cual se establece que sea el miércoles a las 7 de la noche no hay un punto determinado de algo oculto algo oscuro sino estemos más de cómo funciona el reglamento de la ley orgánica en la función legislativa en los casos de juicios políticos yo creo yo considero que será lectura del informe seguramente se suspenderá la sesión para las 8 de la mañana del día jueves y en función de eso iniciará el proceso de descargo hasta el término del día en función de cuántas horas soliciten tanto los interpelantes como los interpelados en función de quién cada uno de ellos con tiene tres horas para poder resolver su posición estamos hablando de que son tres dos vocales estamos hablando que nada más en la defensa son nueve horas más lo que se contabiliza de descarga de pruebas la parte que pueden entre ellos volver a preguntarse estamos hablando que es entre 12 y 15 horas el proceso completo la sociedad de lucha contra el cáncer solca anunció la suspensión del servicio a pacientes oncológicos derivados del seguro social por falta de pago más detalles a continuación por favor sea más humano son nuestros hijos momentos de tensión y preocupación se vivieron durante el fin de semana cuando solca emitió un comunicado en el que notificaba que debido a la falta de pagos que mantenía el seguro social con la casa asistencial de oncología ya no iban a recibir a los pacientes derivados del ies que sufren de cáncer ante el sorpresivo comunicado el ies mediante sus redes también informó la ciudadanía que rechazaban el anuncio de solca y mencionó que habían cancelado parcialmente un monto de la deuda el seguro instó a que la sociedad de lucha contra el cáncer reconsidera su decisión y pedían apelar a su vocación de servicio para evitar hechos fatales con los pacientes oncológicos por otro lado la mañana de hoy el doctor césar córdoba de la defensoría del pueblo lamentó la decisión de solca de atender a pacientes derivados del seguro social por falta de pagos mire es de suma preocupación suma preocupación la situación porque hay muchos pacientes oncológicos niños señoras doblemente vulnerables en que van a dejar de ser atendidos por falta del pago nosotros tuvimos la semana pasada o este encuentro las mesas de diálogo en estas mesas de diálogo se acordaron se acordaron entre otras cosas sacar adelante esto todo lo que es la atención a este grupo prioritario a estas enfermedades catastróficas entre esas del caso entonces desde la defensoría vemos con suma preocupación este hecho y esperamos que en las próximas horas no digo próximos días ni semanas en las próximas horas en sí es cancelen la parte que le corresponde porque recordemos se hizo un plan de pagos y este plan de pagos tiene que ser cancelado no no de aquí a semanas sino en horas ante la ola de críticas y preocupación de las personas que sufren la enfermedad terminal y la intervención de varios sectores de la sociedad sol que emitió un nuevo comunicado en el que indica que la suspensión del servicio a pacientes derivados del ies queda sin efecto luego de que se viralizó la forma en que el legislador por pachacútic ricardo vanegas sesionara durante la votación del juicio político en contra de los vocales del consejo de la judicatura declaró que tuvo motivos de salud para hacerlo así escuchemos por mi salud que estén ustedes preocupados a pesar de que estoy atravesando por una situación de salud yo tengo un compromiso con el ecuador y por eso me he conectado como tenía que hacerlo tenía que responder al país antes que en cualquier cosa pero me sigo cuidando esa es mi obligación pero gracias por la pregunta muchas gracias durante el fin de semana se viralizó un fragmento de una entrevista sostenida para el medio digital La Posta en donde el invitado Audi y el periodista Luis Eduardo Vivanco sexualizaron el contenido en donde hacían alusión al exmandatario Rafael Correa más detalles a continuación en una entrevista para el programa castigo divino dirigido por Luis Eduardo Vivanco Martín Galarza mejor conocido como Audi respondió de una forma particular ante varias de las preguntas realizadas por el periodista ambos utilizando el lenguaje soes y sexualizando el contenido el periodista de La Posta satirizó la respuesta de Galarza al cuestionarlo sobre la necesidad de que el ecuador tenga un mandatario como Correa no, 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 no Ecuador necesita un Rafael Correa yo no quiero un Rafa bacán Ecuador necesita un Rafael Correa pero no el que él fingía ser perdón una cosa Martín ¿Ya estamos borrachos hoy día? sí, sí, estamos súper borrachos yo sí creo que necesitamos un man muy pilas, muy pilas como él pero obviamente no corrupto porque pregúntame cuál es mi fantasía sexual no, no, no si te quieres ver a Rafael no es mi problema pregúntame cuál es mi fantasía sexual dale loco dos horas con Rafa con Rafa preguntándole ¿qué ch**a te pasó? ¿qué ch**a te pasó? las declaraciones vertidas durante la grabación provocaron la reacción del expresidente Rafael Correa llamando al artista como un amanerado desde varios sectores la reacción de Correa fue criticada y calificada como homofóbica debido a que utilizó el término amanerado como una forma de insulto luego de lo ocurrido y del pronunciamiento de Rafael Correa el artista posteó en su cuenta de Twitter de forma burlesca que su participación y declaraciones durante la entrevista no pretende ser una táctica para promocionar su nueva producción musical y que ya está disponible en diferentes plataformas el fin de semana se produjo un accidente de tránsito en la ciudad de Machala en donde el conductor del vehículo que cayó a un estero había desaparecido del interior del automóvil luego de tres días el cuerpo del ciudadano que se encontraba desaparecido fue rescatado por personal de bomberos veamos el día sábado 27 aproximadamente a las 7 y media de la noche se hizo el despacho aparte del 911 con una alerta de un vehículo que posiblemente había caído de un puente a la altura de aquí de la vía balosa lo que indican es 5 ocupantes en el vehículo ahora se confirma el fallecimiento aparentemente la persona por intentar ayudar a todos sus familiares al último por la corriente pues no logra salir al flote según las versiones de los familiares inmediatamente el equipo de bomberos 7 busos 3 bomberos rescatistas y un oficial a cargo pues iniciaron la búsqueda inmediatamente de la camaronera Bonita 2 se logró encontrar el cuerpo ya sin vida del fallecido que ahora están haciendo la son muchas las personas que esperan nuestro apoyo cuando se presentan dificultades ser el estudio jurídico Rosario y Asociados con más de 40 años de experiencia es un compromiso que nos tomamos muy en serio la preparación y maestría de nuestros abogados hace que nuestra asesoría sea eficaz para proteger tus derechos lo que nos diferencia es que nos ponemos en la piel de cada persona siendo líderes al servicio de ustedes porque nos identificamos contigo somos un bufet de abogados dinámico, moderno y comprometido con escuchar a cada una de las personas porque para nosotros ustedes son los héroes de cada historia cada caso es como un viaje que hacemos juntos y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien nuestro trabajo habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosario y Asociados ¡Póntate! ¡A Carlos! ¡A Carlos! ¿Qué? ¿Qué? Los chocolates que estaban aquí ¿Qué chocolates? Ah, ¿qué chocolates? Los chocolates americanos que yo compré bobón fino que estaban aquí ¿Te los comiste? ¿Te los comiste? Yo no sé, yo no me he comido nada No te hagas el cojudo, Carlos pero tú te comiste los chocolates que yo había guardado aquí y ¡oh! ¿Desaparecieron? No hay, desaparecen solo tú y yo vivimos aquí Yo no he visto ningún chocolate no me he comido nada, imbécil Juan Carlos ¿Dá? ¡Dá! ¡Dame mi maldito chocolate, Juan Carlos! No me he comido ningún chocolate, loco, no me jodas ¡Déjate de huevada! ¡Déjate de huevada! ¡Bótate! Ucrania celebra el aniversario número 31 de su independencia el mismo día que se cumplen seis meses de la invasión de Rusia Además, el presidente Zelensky afirma que Ucrania no buscará un entendimiento con los terroristas y que solo aspira a la victoria Veamos Tras seis meses de combates, los frentes se han estabilizado en Ucrania Mientras se multiplican los ataques y acciones de sabotaje en la retaguardia de Rusia cuyo ejército se muestra incapaz de plasmar en los campos de batalla su superioridad en armamento convencional Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas rusas hacen todo lo posible para evitar víctimas entre la población civil, por lo que ralentiza el ritmo de la ofensiva, explicó en su visita este miércoles a Uzbekistán El ejército ruso se ha hecho con el control de gran parte de los territorios en las regiones sureñas de Gerson y Saporilla y en el este de la totalidad de la región de Lugansk pero no consigue expulsar a las fuerzas ucranianas de Donetsk, la cuna del movimiento separatista prorruso. Por su parte, Ucrania celebra el aniversario número 31 de su independencia el mismo día que se cumple medio año de la invasión. En un discurso a la nación, el presidente Zelensky afirmó que Ucrania no buscará un entendimiento con terroristas y que solo aspira a la victoria. Aunque la resistencia al avance de las tropas rusas ha tenido un elevado coste para el ejército de Ucrania, los militares muertos en combate rondan los 9.000. La ayuda militar que Occidente presta a Kiev ha sido clave para que Ucrania pueda hacer frente a las tropas de Moscú. Y es que la estabilización en la primera línea del frente ha coincidido con una serie de ataques y acciones de sabotaje en la retaguardia rusa, incluso en la anexionada península de Crimea, pese a que Moscú había advertido de que no toleraría ataques en esta zona. El ministro de Finanzas de Pakistán, Mifta Ismail, afirmó este lunes que el daño económico causado por las graves inundaciones en el país se eleva a 10.000 millones. Más detalles en el siguiente informe. Pakistán estima que el daño económico por las fuertes inundaciones se eleva a 10.000 millones de dólares. El ministro de Finanzas pakistaní pidió este lunes al Fondo Monetario Internacional liberar casi 1.200 millones de dólares en préstamos para aliviar la crisis. Al menos 1.136 personas han muerto a causa de las lluvias incesantes desde mediados de junio, que son las peores lluvias torrenciales registradas en tres décadas. Estas han afectado a 30 millones de personas en un país de unos 220 millones de habitantes. Pakistán se enfrenta al mismo tiempo a un momento inestable en su economía, ante el agotamiento de reservas de divisas, el desplome de la moneda local y la creciente inflación. El pasado domingo el país solicitó apoyo internacional para hacer frente a las inundaciones, después de declarar una emergencia en las áreas afectadas y desplegar al ejército. Al menos cuatro aviones con ayuda humanitaria procedentes de Turquía y tres de Emiratos Árabes Unidos aterrizarán a lo largo de este lunes en Pakistán y dos más chinos en las próximas 48 horas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofendió a una periodista durante el primer debate de candidatos presidenciales, acusándola de mentir y tomar partido con una pregunta que le formuló a otro candidato. A continuación, el informe. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ofendió este domingo a una periodista por una pregunta formulada durante el primer debate entre los candidatos a las elecciones del próximo 2 de octubre. Eres una vergüenza para el periodismo brasileño. Bolsonaro acusó a la periodista Vera Magalhães de mentir y tomar partido con una pregunta que le formuló otro candidato y que con un tono irónico le dijo que cree que la periodista siente alguna pasión por él. La periodista preguntó al candidato Ciro Gómez si cree que la desinformación sobre vacunas que partió incluso del presidente de la República contribuyó a causar muertes que podrían haber sido evitadas durante la pandemia y al descrédito de la campaña gubernamental de vacunación. Bolsonaro, por su parte, también respondió diciendo que su gobierno ha hecho muchas políticas a favor de las mujeres y además añadió que es hora de dejar el victimismo y que todos somos iguales. En Reino Unido, las teorías conspirativas siguen alimentando mitos del fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Algunos piensan que la princesa fue asesinada o que la familia real británica estuvo implicada. Más detalles en la siguiente nota. Las investigaciones oficiales mantienen que Diana de Gales falleció en un accidente de coche en París. Sin embargo, un cuarto de siglo después de su muerte, las teorías conspirativas siguen alimentando mitos como que la princesa fue asesinada o que la familia real británica estuvo implicada. La pesquisa judicial británica sobre la muerte de Lady Di, de 36 años, y de su pareja Dodie Al-Fayed, de 42, confirmó en 2008 que la tragedia se debió a un homicidio por imprudencia. La culpa recayó en Henri Paul, el conductor del Mercedes que se estrelló en el Puente del Alma de París la noche del 30 de agosto de 1997, cuando el vehículo era perseguido por un grupo de fotógrafos a la caza de la valiosa instantánea de la mujer más famosa del mundo por entonces. Solo sobrevivió el guardaespaldas de la pareja, quien nunca pudo aportar un testimonio esclarecedor por culpa de una amnesia que ha cargado de sospechas a los conspiranoicos. El jurado consideró culpables de homicidio por imprudencia también a los paparazzi que seguían al vehículo, lo que causó una ola de indignación hacia los medios sensacionalistas. Taylor Swift anunció que lanzará un nuevo disco el próximo 21 de octubre que se titulará Midnight, en el que contará 13 historias de noches sin dormir a lo largo de su vida. La cantante estadounidense se impuso este domingo en los Video Music Awards, en los que su canción All Too Well, recibió el codiciado premio a Mejor Videoclip del año, así como las distinciones a Mejor Video en Formato Largo y Mejor Dirección. Rosalía presentó Aislamiento, una canción inédita y triunfó en Chile entre gritos de apruebo del público. Más detalles a continuación. El nuevo sencillo de La Rosalía fue aprobado por el público en Chile, en alusión a la referéndum obligatorio que el próximo 4 de septiembre los chilenos decidirán si aprueban o rechazan una constitución que se sustituya a la de la dictadura. El nombre del sencillo es Aislamiento, una canción inédita, que ante un auditorio repleto la intérprete sorprendió con una canción que dijo que se había quedado fuera de su último álbum, pero que tenía muchas ganas de cantar. Alexa Nicholas de Soy 101 protestó a las afueras de Nickelodeon por abuso infantil. Esta denuncia por la intérprete que dio vida a Nicole Bristow se suma a las múltiples denuncias expuestas. Más detalles a continuación. La compañía Nickelodeon durante los últimos tiempos se ha visto en el ojo de la polémica tras las múltiples denuncias y escándalos de abuso infantil, acoso a menores, pedofilia por parte de algunos directivos, guionistas, entre otros. Dentro de las producciones más exitosas se encuentran Drake y Josh, iCarly o Soy 101. Durante la serie de fotografías que compartió en sus redes sociales la actriz que dio vida a Hailey en The Walking Dead, colgó un post donde mencionó que durante su estancia en Nickelodeon nunca velaron por ella y los acusó de abuso infantil. Nickelodeon no me protegió, mencionó la actriz. Estos señalamientos serían los segundos con mayor revuelo por parte de una figura pública que colaboró durante su infancia con Nickelodeon. Los primeros fueron por parte de Janet McCordy, conocida por su papel de Sam Pocket en la serie de televisión iCarly. Barcelona Sporting Club se enfrentó ante Liga de Quito finalizando el partido 1-1. Este encuentro se dio el día de ayer por la fecha 8 de la Liga Pro. El día de ayer Barcelona se enfrentó ante Liga de Quito terminando el partido 1-1. Carlos Rodríguez anotó el gol al minuto 4. Luego de recibir un pase inmediatamente golpea el balón, el cual pega en el palo y entra. Al minuto 28 Liga se acerca a la portería pero no logra concretar el gol. Lo mismo pasa al minuto 36. Pero al minuto 84 anota su gol por parte de Michael Hoyos. Luego de recibir un pase recibe el balón, se da la vuelta y dispara. Al minuto 88 se genera una falta terminando con tarjeta roja al jugador de Liga José Quintero. Se disputó la jornada 4 de la Premier League. Liverpool venció 9-0 a Bournemouth. Manchester City le ganó 4-2 a Crystal Palace. Todo el resumen de la Premier League a continuación. El fin de semana se disputaron partidos de la jornada 4 de la Premier League. Liverpool venció 9-0 a Bournemouth apenas con 3 minutos de partido. Luis Fernando Díaz marca el primer tanto y cierra la tanda de goles al minuto 85. Cuando introduce el noveno gol. Manchester United se enfrentó ante Southampton como visitante, ganando 1-0. Chelsea ganó 2-1 ante Leicester City. Brighton venció a Leeds por un tanto a cero. Manchester City anotó 4 goles ante Crystal Palace, que solo anotó 2 goles. Brentford se enfrentó ante Everton, finalizando el partido 1-1. Arsenal le ganó 2-1 a Fulham. Wolfe y Newcastle finalizaron 1-1. Aston Villa perdió por un tanto ante West Ham. Y finalmente, Nottingham Forest perdió ante Tottenham 0-2. Y en la jornada 3 de la Liga, Barcelona de España venció 4-0 a Valladolid. Y Real Madrid venció 3-1 al Español. Veamos los resultados. El día de ayer se disputaron partidos por la jornada 3 de la Liga. Fútbol Club Barcelona venció 4-0 a Real Valladolid, con un doblete de Robert Lewandowski. Gol de Pedri y Sergi Roberto. Guetta Fé se enfrentó ante Villarreal, finalizando 0-0. Y finalmente, Español perdió 1-3 ante Real Madrid. Vinicius Junior anotó al minuto 12. José Lu empató al minuto 43. Karim Benzema anota el segundo para Real Madrid al 88. Y en el adicional del segundo tiempo, vuelve a anotar el que sería el cuarto gol del encuentro. Hasta aquí la información nacional e internacional. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y en Facebook nos encuentra como Canal Armonía TV. Nos vemos el día de mañana con más. Son muchas de las personas que esperan nuestro apoyo cuando se presentan dificultades. Ser el estudio jurídico rocero y asociados con más de 40 años de experiencia es un compromiso que nos tomamos muy en serio. La preparación y maestría de nuestros abogados hace que nuestra asesoría sea eficaz para proteger tus derechos. Lo que nos diferencia es que nos ponemos en la piel de cada persona, siendo líderes al servicio de ustedes porque nos identificamos contigo. Somos un bufet de abogados dinámico, moderno y comprometido con escuchar a cada una de las personas porque para nosotros ustedes son los héroes de cada historia. Cada caso es como un viaje que hacemos juntos. Y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien, nuestro trabajo habrá valido la pena. Estudio jurídico rocero y asociados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.